Por tercer año consecutivo, estamos realizando el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol aquí en Barranquilla. Es un espacio muy importante para hablar de las oportunidades que tiene el sector, pero sobre todo de los retos y las dificultades que hemos experimentado desde el 2022, sobre todo en vivienda y con una política de vivienda que no ha logrado contrarrestar, no ha logrado resolver los problemas de deterioro en los niveles de comercialización, de inicio de obras y sobre todo de empleo en un sector que ha liderado la pérdida de empleos en Colombia durante este año 2024. Hoy tenemos una gran preocupación desde el sector de la construcción y que tiene que ver con las restricciones fiscales que se ven para el próximo año. Ya sabemos y lo ha dicho el Ministerio de Vivienda que para el próximo año no vamos a tener 50.000 subsidios, sino cerca de 20.000 subsidios de acuerdo con las proyecciones de disponibilidad de recursos para el Fondo Nacional de Vivienda. Eso nos pone en un lugar de discusión muy importante, sobre todo para muchos hogares que ya venían pagando su vivienda, pero sobre todo para mantener los niveles de empleo en este sector. Entonces yo creo que este es un Congreso muy importante para que tanto el Gobierno Nacional como para el sector empresarial puedan discutir, hablar y llegar a consensos que nos permitan recuperar la senda de crecimiento de un sector tan importante para la economía nacional. Entonces sí, seguimos hablando con el Gobierno Nacional. Esperamos que en este Congreso vamos a tener una luz de cuál va a ser el futuro del 2025, pero más allá de eso, esperamos que en este Congreso podamos explorar otras alternativas de negocio que tienen que ver con la construcción sostenible. La gran apuesta es por la reactivación del sector. A pesar de los múltiples llamados, de los múltiples anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional para reactivar el sector, la realidad es que hoy no tenemos un plan de reactivación y lo que queremos conocer en este Congreso es la voz del Gobierno. Saber cuál va a ser el futuro del sector de la construcción, que llegó a acumular 25 meses de caídas continuas en los procesos de comercialización, la pérdida de empleos a nivel nacional y que claramente necesita de un consenso con el Gobierno Nacional para reactivar, para recuperar esos niveles de actividad en un sector que puede llegar a generar un millón y medio de empleos directos en Colombia, pero que adicionalmente cumple una función social muy importante para muchos hogares de menores ingresos que tienen en la vivienda una capacidad de ahorro, una capacidad de superar la pobreza y sobre todo de tener una mejor calidad de vida a futuro.